A través del programa social que tiene la cooperativa, que lo llevan adelante Agustín y Fernanda, en esta oportunidad nos vamos a sumar al programa de reciclado que tiene el Hospital Garrahan, con el reciclado de tapitas, donde la cooperativa, en el hall, van a encontrar un container donde todos los que quieran colaborar pueden traer las tapitas y así vamos a colaborar con el Hospital Garrahan. También pedimos a todos los que vean la nota que lo comuniquen para que se sumen todos los que quieran a este proyecto. Queríamos que nos cuenten un poco cuánto va a durar este proyecto, digamos, en la vigencia que tiene dentro de la cooperativa y también la colaboración que ustedes van a tener para con el hospital. Sí, bueno, la idea es mantenerlo en la medida que el hospital sea con este programa. O sea, para nosotros es una satisfacción poder hacer un proyecto de este tipo y llevarlo adelante y estar colaborando con una institución como es el Hospital Garrahan. Y, bueno, estará disponible siempre el container y todos los socios de la cooperativa, la gente de Salto que se pueda acercar a la cooperativa y depositar las tapitas. Bueno, nosotros después nos encargaremos de trasladarlas y mantener en forma periódica depositarlas en el hospital para el proyecto que ellos tienen. Hablando un poco de las tapitas propiamente dichas, la gente se pregunta, y en gran medida, ¿por qué se recolectan tapitas y no otra cosa? ¿Qué fin se le da? Bueno, creo no equivocarme que la tapita tiene un componente que es lo más caro de la botella y es lo que se puede reciclar y más valor tiene dentro de lo que es la botella de una gaseosa o de un jugo de... ese es el motivo por el cual se recolectan tapitas, porque es costoso el material que está compuesto en las tapitas. Nosotros les agradecemos y los felicitamos por este emprendimiento, por esta iniciativa. A las chicas que están fuera de cámara también hacemos lo propio. Y, bueno, estaremos recolectando para traerle a la cooperativa eléctrica un poquitito de ayuda. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la difusión. Por eso pedimos al que ve la nota que lo difunda también para colaborar. Y ya en un tiempo seguramente los convocaremos nuevamente para ver qué resultado tuvimos y comentarle toda la ayuda que se hizo al Hospital Garrahan. Muchas gracias.